El rey de los falsos naturales, el culturista de los memes, el tío que dice ser natural, pero que además te lo dice tan seriamente. Como ya sabéis algunos, este hombre tiene un gran recorrido en la escena competitiva del culturismo donde ha ganado títulos como el Mr. Universo en 4 ocasiones, también fue campeón de powerlifting de California, incluso campeón de judo y hasta fue strongman. Vamos, un tío que ha hecho de todo, y tanto que sí ha hecho de todo, no tengo ni que decir que tiene vídeos haciendo de modelo y movidas de estas que le han sacado para memes de TikTok. Pero aquí el tema está en que afirma que es natural. A ver, tú ves este físico y ¿qué piensas? Yo veo un gran tamaño muscular junto a una gran definición, algo que es muy complicado de mantener siendo natural, y más durante todo el año como hace este tío. Pero la cuestión es que ¿cómo se atreve el tío a decir que es natural? ¿Será cierto que lo es? Pues según dicen algunas entrevistas que le han hecho, durante toda su carrera competitiva como culturista estuvo pasando por diferentes controles antidoping, y según él mismo dice, nunca dio positivo. Lo que yo estaba haciendo es que era de drogas y TV shows, y todo lo que yo estaba haciendo era drogas testado, y nunca... Bueno, Mr. Universe, ¿no? Mr. America, Mr. USA, Mr. International, Mr. America, California Four Times, Mr. Washington, Mr. Seattle, Teenage Washington, Teenage Seattle, Teenage Kirkland. So, all those shows, over two decades of drug tests, and at no point, even when I was going through puberty, were you stronger than me. Right. But you're just saying right. You're not explaining it. I mean, I'm just not a strong individual. Gear doesn't work well for me. But you're not even stronger or more muscular than a 40-year, 40, mid-40, who's older than you, A ver, a ver, menudo espectáculo lo que está diciendo. Básicamente dice que como no le han pillado en los test antidoping, pues que es natural. Yo ya he dicho en más de una ocasión que siempre doy el voto de confianza cuando alguien promete ser natural. Pero es que lo de este señor es demasiado. Y por lo que dicen por ahí, los tests antidoping muchas veces son muy fáciles de engañar. Lo más típico suele ser dejar de consumir sustancias que son detectables en los controles un tiempo antes de competir, de manera que cuando hacen el test, das negativo. Pero aún así me deja un poco flipando que le hayan hecho tantos tests y no haya dado positivo en ninguno. You're not strong because you weren't stronger than me. Nobody was stronger than me at 15. Oh, hell no, yes. But the point was that I just stayed the same. Right. And people kind of go, huh. 20, still the same, he's still here. 30, still the same, still here. 40, still the same, still here. 50 and 60. So let's show these guys the other side of what, it's not genetics, it's the mother that puts in the work every single day. What's genetics too? You can't deny you have top tier genetics. I didn't know that until now. How did you not know that your entire life? Because I don't accept it. I will never be the guy that says I have genetics. Because you were 16 more jacked than you do double trade. No, but I started at 9. I started at 9. Exactly. But you have a lead, a lead as genetic. 100%. You want to see a genetic freak? Look at my son. Oh, yeah, he'll be a genetic freak. He's already 4 feet tall, at 56 pounds, and he's 3 years old. Right. So, can steroids give their DNA, genetics, change, and switch to a kid? I'm impossible. I'm not even close. Esto ya sí que es un cachondeo. El tío dice que la genética no importa, sino que lo importante es el trabajo duro. El entrenar duro día tras día. Hay que fumarse un petardo bien gordo para pensar que entrenando duro y siendo constante te puedes llegar a ver con esta forma física. Si siendo precisamente natural, como entrenes duro todos los días, lo único que harás es perder ganancias ya que ni siquiera te vas a recuperar al 100% de los entrenos. En el mejor de los casos, si tienes buena genética, puedes llegar a tener un muy buen físico si entrenas constantemente. Pero solo si tienes buena genética. Pero por muy duro que entrenes, si no hay genética, olvídate. Pero lo que me pareció todavía más gracioso es como en este vídeo le di unas clases de gimnasio a Jay Cutler y a Larry Wills. El tío empezó a comerles el tarro con que hacer press de banca de esta manera era súper efectivo. Aquí Larry le tira una serie a su modo y Jay Cutler le dijo lo siguiente. Aquí Mike tira lo suyo con un agarre bastante cerrado, como le gusta a él. Jay también le tiró un poquillo. Le subieron peso, 140 kilos en total, Mike spoteando a Larry. Larry fumándose los 140. Jay va de chill con 100 kilos y controlando bien. El tío no tiene necesidad de estar demostrando nada. Y eso que podría levantar dos veces ese peso. Larry se pone las coderas. Y el animal le tira 30 repeticiones con 140 kilos. Mike con 140 kilos le tira una repetición. El tío está todo el rato haciendo nada más que una repetición. No entiendo nada. Jay le vuelve a tirar su serie con 100 kilos. Mike con 180 kilos. Agarre cerrado, cuidadito. Las muñecas ahí tienen que estar sufriendo. Pero nada, el Jambos se saca varias repeticiones tranquilamente. Larry con 100 kilos se hace una serie efectiva en torno a 17 repeticiones. Y Mike empezó a perder la cabeza y hace un press de banca trambólico. Y ojo a lo que dice mi compadre. Pues Mike dice que no. Que lo que involucra de verdad son los tríceps. Acto seguido el tío vuelve a hacer otra serie con 140 kilos. Pero aquí se saca una barbaridad de repeticiones. Y aquí Mike explica que hacer el ejercicio de esta forma te activa más el tríceps que hacerlo con agarre cerrado. Al menos así lo siente él. Pero yo si te soy sincero lo he probado y se me hace inevitable sentir el pecho al hacerlo. No sé si tendrá que ver la conexión mente-músculo o qué. El tío de antes probó hacer el ejercicio de esta forma. Lo gracioso es como también puso a Jake Adler a hacerlo. Y cuando terminó dijo que sentía los hombros. Y se preguntaba si eso era normal. Y según le dice Mike estaba haciendo esto en vez de esto. Por eso sentía el hombro. Y justo la parte que viene a continuación es un delirio. Me acuerdo que subí un short hace meses con lo que hablaban a continuación. Y creo que es una ocasión perfecta para ponerlo. Por cierto, qué diferente hablaba en los primeros vídeos. Atentos. El tema es que después de que Jake Adler probara este movimiento. Mike dijo lo siguiente. Dejando a todos un poco descolocados. Hostia, qué risa, tío. Jake Adler estaba como, ¿pero qué me estás contando, chaval? Después incluso le tiró su mujer. Sacándose dos repeticiones con 60 kilos la tía. Tras esto pasaron a hacer extensión de tríceps con mancuerna tras nuca. Y según Mike el ejercicio se hace así. También tiró el chaval de antes y Mike le quería ver el tríceps, por eso hace esto. Larry y Jake Adler también le tiraron. La verdad que la forma de hacer el ejercicio de Mike se me hace un poco extraña. Pasaron a hacer extensiones en polea. Mike enseñando cómo se hace. Jake Adler enseñando su método. Y este lo he probado y me mola bastante. Larry probando el método de Jake Adler. Luego Jake Adler hizo extensiones bajo las indicaciones de Mike. ¿Sabes lo curioso de este vídeo? Que es de hace cuatro años. Lo digo porque iba a decir que Jake se mantiene muy bien. Y en la actualidad está muy bien, pero este vídeo es de hace cuatro años. Pues nada, hicieron...